muy bien les voy a enseñar cómo meterse a la red del 0 tier 1 no queda van a tener que descargar el 0 tier 1 para pc para android para android se van a la play store y aquí está 0 tier 1 para pc esto vamos a buscar aquí luego luego en los primeros links le dan en download y solamente va a depender de ese aportivo que tengan pero creo que es este para ambos entonces no importa entonces lo descargan y cuando ya lo tengan descargado lo instalan es como es una instalación como siempre de las normales ya saben instalar programas una vez que lo instalen si no les sale acá este icono entonces ustedes se vienen acá y lo abren es el último programa si no es que tienen otro programa con z lo abren y les va a salir este icono le dan clic derecho y le dan en join network en join network en este rectangulito de aquí van a ingresar la id que les voy a dejar en la descripción ok no recuerdo si tienen que activar esto pero activan de todas formas le dan en join una vez que le den en join les va a salir le dan clic este si tienen windows 10 les va a salir este este mensaje le dan que si le vuelven a dar clic derecho y se supone que ya deben estar conectados acá pero en dado caso de que no les salga con la palomita le dan otra vez aquí ok y les tiene que salir el mensaje son de windows 10 le dan que si le vuelven a dar clic derecho ya tengo dos abiertos le dan show networks y pues aquí esa es la red de acá abajo está aquí les tiene que salir así vale tienen tienen que darle una ip tienen que darle la nombre de tiene el programa les tiene que dar el nombre de la red la ip todo eso para el torneo cada una cada persona va a tener una ip diferente al final un número diferente y no sé supongo qué yo sería el host checamos al rato quien sería el host ok esto es para conectarse en pc en android ustedes se van aquí en 0 1 le dan open y aquí le dan en ad network lo mismo aquí van a pegar la id ok una vez que hagan esto le dan en ad network ya les va a dejar este esto de aquí entonces nada más le dan este botoncito si les pide esto pero es para versiones de android 5 creo le dan ok no hay problema y se tiene que conectar si no se conecta a la primera porque aquí ven que dice network no no la conoce entonces ustedes quitan aquí se salen cierran el 0 no vuelven a abrir y les debe salir ahora si la red ya ven una vez que ustedes tengan esto le dan clic y aquí también podemos ver la ip punto 75 solamente este último numerito de aquí es el que va a cambiar y es el que va a importar para cuando quieran ser host ok como punto extra es que si están en esta red o en cualquier otra red de ser tier 1 pueden jugar otros juegos como no se en megaman monster hunter so com sin necesidad de usar los servidores del junster pues básicamente eso sería todo y 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